El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apoyan la prórroga del acuerdo crucial con Rusia que permite las exportaciones de grano ucraniano. Tras las conversaciones mantenidas en Kiev, Zelensky enfatizó que la iniciativa sobre el transporte del cereal por el Mar Negro es vital para el mundo. Guterres se mostró de acuerdo afirmando que este convenio es esencial para la seguridad alimentaria en todo el mundo. Dicho pacto permite a Ucrania transportar grano desde sus puertos del Mar Negro, a la vez que deja exportar también a Rusia fertilizantes y alimentos. Actualmente, el acuerdo concluiría el 18 de marzo. Representantes de la ONU se reunirán la próxima semana con funcionarios rusos en Ginebra para hablar sobre la prórroga del acuerdo. Valoramos el significado de este acuerdo para las exportaciones de cereales con nuestra enviada especial a Ucrania, Emanuel Chase, a quien saludamos a esta hora en Kiev. Emanuel, buenas noches para ti. ¿Por qué es tan importante este acuerdo del que Guterres y Zelensky han pedido hoy su prórroga? Buenas noches, Carol, un placer hablar contigo. Pues es importante. Es la tercera visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Kiev y él dice que la prorrogación del acuerdo sobre las exportaciones es simplemente crucial, es vital. Hablamos también de eso como el único éxito diplomático entre Ucrania y Rusia desde la invasión Rusia de febrero del año pasado. Y de hecho, este acuerdo ha permitido la exportación de 23 millones de toneladas de cereales ucranianos. Y sin ese acuerdo serían tantas toneladas de alimentos que estarían bloqueadas en los puertos ucranianos. Esto no solo es perjudicial para Ucrania, para el comercio, para la agricultura, sino también para millones de personas, para poblaciones de países en desarrollo, perdón, que dependen de estas exportaciones y Guterres habla, en este caso, de una ayuda crucial. Entonces, la discusión de hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esta decisión de prorrogar el acuerdo depende, según quién, de la ayuda internacional para abrir, para mantener abiertas las vías marítimas en el Mar Negro para las exportaciones y, según Rusia, sus fertilizantes aún están bajo de sanciones internacionales, por lo que Rusia amenaza con no renovar este acuerdo. Emanuel, hablando ahora sobre lo que ocurre en el campo de batalla, ¿cómo es la situación en el este del país, particularmente en Bahmut? Pues, la situación es muy difícil en Bahmut, con, por parte rusa, los mercenarios de Wagner, diciendo que dominan la parte este de la ciudad y, por parte ucraniana, pues, el ejército sigue defendiendo Bahmut, pero es una semana muy difícil para los ucranianos, tras de revelaciones de nuevos crímenes de guerra. Estoy pensando en este video terrible de la muerte de un soldado ucraniano, Timofey Shadura, 42 años, siendo ejecutado por soldados rusos en un video. Estoy también pensando en un soldado, Dimitro Kochubalo, 27 años, que ha conocido aquí, una personalidad muy conocida de aquí en Ucrania, conocido como Davency y quien murió esta semana en Bahmut, pero el presidente Volodymyr Zelensky defiendó su decisión de mantener a las trupas ucranianas en Bahmut, que es estratégicamente importante para no permitir a Rusia más avanzar sobre ciudades cercanas, como por ejemplo Kramatorsk. Emanuel Cheys en Kiev, gracias por estas informaciones.